¡Suscríbete al canal! 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 Así que sí, chicos, esto es como esta auto se veía Y sí, estoy de acuerdo de esta auto, pero estoy disfrutando de esta auto Muy confortable auto, quieto auto, no escuchas la auto y podemos probar de la auto Y ahora tenemos la auto y si estás en salón, no escuchas de todo Es un auto muy quieto y muy poderoso Así que sí, esto es todo sobre esta auto y mi revisión Y cuando voy a comprar mi nuevo auto, voy a hacer otro video Esto es como dije, el Mercedes E280 3 litros diesel Ok, chicos, nos vemos en otros videos ¡Gracias! ¡Gracias!